Saludos familiares, saludos de Jesús, su presidente del grupo Todo Sobre Lucha Libre y es para invitarles a que me acompañen este próximo viernes 5 de agosto. Tendremos 4, 4, 4, 4, 4, 4, Instagram Live, a la 1 de la tarde, el luchador brillante, RB o RB, a la 2 de la tarde, Alfredo Flores, el elegido, a la 3 de la tarde, la luchadora Luz Viva y a las 4 de la tarde, mini difunto primero, todo esto horario de Puerto Rico, así que miren, los espero. Gracias. 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 Gracias.